En el tercer lugar de 30.33 segundos, portando el número 626, tenemos a José Alfredo Rayón. Así que, fuerte el aplauso en esta mañana, por favor, nuestro compañero José Alfredo Rayón. Bueno, que se escuche ese aplauso, que se escuche ese silbido, donde está el apoyo a ese atleta. José Alfredo Rayón, toda una familia dedicada al atletismo de Guatemala. José Alfredo Rayón, con el número 626. ¿Dónde se encuentra José Alfredo Rayón?